...hombres tendrás que sufrir mucho. Jimena Dávila de América Televisión, del programa Estás en Todas, de Perú. ¡Ah! Sí. ¡Hola! Quiero saber cómo se sienten antes de profundizar también, porque sabemos que Vanessa es peruana, evidentemente. Así que queremos saber cómo se sienten de haber pasado por estas cuatro temporadas, ya cuatro temporadas, que ha sido lo más impresionante que han vivido al filmar esa serie tan exitosa. Ha crecido tanto y se siente tan grande que a veces no me acuerdo que ya estamos en la cuarta temporada, que es más de la mitad en este entonces. Y mira el éxito inesperado que hemos tenido. Pero también se ha sentido muy padre poder llegar al escenario y sentir ese cambio de que, ok, ya estoy en el primer siglo. Eso sí, siempre es algo, un ajuste que yo tengo que hacer, como que usar la barba, ah, pero ahora el túnico, ok, ya estamos aquí. Esos detalles que a veces de repente la gente no se da cuenta. Vanessa, ¿para ti cómo ha sido todo este proceso? Bueno, una maravilla. O sea, desde el primer momento que la idea era que me envejecieran, ya eso profesionalmente era un reto para mí. Después de la primera temporada yo no sabía si íbamos a regresar o no, no tendríamos ni idea si alguien nos iba a ver o no. Y de pronto regresar en medio de la pandemia, ser uno de los pocos shows que estaban activamente rodando y cómo la gente, ver cómo la gente ha respondido, los mensajes que te mandan con historias tan bonitas acerca de su experiencia con el show, de escenas tan específicas que tú dices, wow. O sea, nunca me imaginé poder llegar a conectar con tanta gente tan directamente y con un show que es independiente porque ni siquiera tenemos detrás nuestro una maquinaria que tú digas, claro, es que aquí los va a ver hasta en Madagascar y mira, en Madagascar nos ven, pero sin la maquinaria. Y es increíble. Impresionante. Hay muchos latinoamericanos, bueno, en la serie también. Eso es como que es impresionante para la gente. Pero Ana, tú también, estamos súper orgullosos de tenerte ahí también. Y claro, tú hablabas de la primera parte de esta serie que te envejecieron. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue duro también físicamente, emocionalmente? Mira, yo no sabía exactamente, cuando me quedé con el papel no estaba muy segura cómo iban a hacerlo. Inicialmente dije, bueno, a lo mejor siempre en de Jesús se ve muy jovencito, bueno, bueno, pues nada. Pero luego, claro, era una hora y media de maquillaje en la primera temporada, otra hora y media para quitarlo. Esa parte del proceso, si bien es larga y tediosa, también me sirve a mí para parar y un poco dejar a Vanessa y a sus hijas y a sus movidas en la casa detrás. Y llegar y comenzar a convertirme, a acercarme a María. Y entonces, eso lo agradezco bastante. ¿Qué ha sido lo más impresionante para ti en Enseñanza? El hecho de que varias veces vemos a Santiago cumplir tanto con su fuerza, con su fuerte, con su personalidad, con su conocer y también cómo ver que esas mismas calidades fracasan. A veces no escuchamos porque estamos avanzando solamente con nuestro fuerte y lo vamos a ver en esta temporada como fracasa de nuevo. Un mensaje final también para la gente de Perú, que no se despede, también para ver de Chosen. ¿Y qué viene para esta cuarta temporada que yo ya vi? Pero ustedes ahí, díganlo. Bueno, Perú, no sabes la felicidad que me causa hablarles directamente y contarles que se viene una temporada que es muy especial. Nos acercamos ya a los temas más oscuros de esta serie, pero también van a ver muchas sorpresas y acción. Sorpresas, acción, luz, felicidad, días de festejo. Exacto. Días de llorar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Aquí, la muerte física no interrumpirá nuestra vida eterna. ¡Lázaro! ¡Levántate! Queremos iniciar sabiendo cómo fue el casting, porque Jesús es el personaje, Jesús es ideal, ¿no? Desde la mirada, obviamente el físico. ¿Cómo fue el casting para ti? Dios fue el director de casting, así que creo que eso fue el ideal. ¿Cómo ha sido el proceso para ti a lo largo de esta serie, ya cuatro temporadas? ¿Pensaron en todo lo que se venía en el éxito? No, nunca esperamos tener este tipo de éxito, la verdad. Al principio eran cuatro episodios que estaban crowdfunding. Luego, y no había garantías de nada, no sabíamos lo que iba a pasar. Y ya eso, para nosotros, tener cuatro episodios crowdfunding, era una bendición. Y luego pasar de eso a cuatro temporadas, y de eso a siete temporadas, lo considerábamos una locura. Nos diste a entender que así serían las cosas. Con tu forma de vivir. Hombre de dolores. Conocedor del sufrimiento. Quiero saber cómo ha sido tu proceso a lo largo de estas temporadas, sobre todo en la última. Sí, cada temporada fue totalmente diferente. Como cada temporada siento casi que tenía otro papel. Y es el regalo que recibo de los escritores, de verdad, que cada temporada el personaje está lleno de cosas que cambian, y empieza en un lugar y termina en otro lugar. El personaje de Simón Pedro es un personaje un poco conflictuado, ¿no? Duda mucho, no cree. Y hemos visto en el último capítulo de la tercera temporada que finalmente decide creer. Camina con Jesús en las aguas. ¿Cómo fue esa escena para ti? ¿Cómo fue lavarla? Esa escena, increíble. Fue una semana de grabar durante las noches, como toda la semana. Empiezas el día a las cinco de la tarde y trabajas hasta ocho de la mañana. Como toda la noche estás dentro del agua, en nuestra pequeña... ¡Wow! Sí, lanchita, bota. Claro. Y entonces, y el agua está... El movimiento es real, es un tanque enorme. Y las cámaras están tan lejas. Ok, doce personas dentro del agua, con máquina de lluvia, totalmente mojado toda la noche, mojado totalmente. Fue increíble y fue... Sentió muy real, sentió muy profundo para mí. ¿Cómo son las grabaciones? ¿Cómo es el día a día con tus compañeros también? Es una serie intensa, ¿sabes? No es una serie que está dentro del set, dentro del estudio. Es una serie que la gran mayoría del tiempo está afuera, con el polvo, con el tal, pero para mí me encanta porque hace nuestro trabajo más fácil. Y entre mis compañeros, como tengo tan suerte con ese grupo porque somos súper amigos y súper cercanos y todos muy juntos. ¿Qué vamos a ver en esta cuarta temporada? La gente ya está ansiosa también por verlo. Cuéntanos un poquito sin adelantarnos tanto. Lo que voy a decir es que el nivel emocional va a crecer en unos lugares que todavía no descubrimos. Entonces, fue difícil grabar. Hay que venir listos para todo. Va a ser conmovedor para mí. Sí. Muchísimas gracias. Fue algo también para la gente de Perú que también está pegadísimo. Primero es que me encanta Perú. Conocí, entré del norte y pasé por Guadalas y hasta como Lima y todas partes. Como en Cusco pasé como un mes. Entonces, me encanta, me encanta tu país. Muy bien. Y espero que la gente de Perú van a disfrutar los cines con todo el mundo y con la gente. Tener la experiencia, ver todo con gente alrededor. Es algo impresionante. Y yo disfruté mucho en la noche hacerlo y espero que todo el mundo vayan a disfrutar.